El intendente Sebastián Salazar también brindó sus puntos de vista respecto a las reuniones con el gobernador Osvaldo Jaldo y al plano electoral. El reclamo de nosotros tenía que ver con la actualización de lo que se denominaba pacto social o convenio consolidado. Era un convenio que estaba totalmente desactualizado de lo que nosotros pedíamos. Y bueno, eso ha sido escuchado, hicimos una propuesta, ha sido acogida por el gobierno de la provincia, en donde nosotros queremos esa actualización en el convenio. Este mes se lo va a hacer de manera excepcional o con fondos no reintegrables, como lo explicaba el ministro, y son fondos que después se incorporarán al convenio mensual. Por ahí capaz que Mariano, tiras, estamos preparando para este domingo, creo que eso no es así. En las elecciones pasadas que nos ha tocado afrontar nosotros, en las que hemos sido reelectos, las elecciones han sido en junio. Bueno, nosotros la verdad que no estamos preocupados en ese sentido por la fecha de la elección, sino que estamos preocupados por consolidar el espacio. Por eso también dentro de poco nos vamos a reunir con el intendente de Alfaro, para poder avanzar, para poder fijar una agenda en común. Pero bueno, nosotros venimos trabajando con este grupo Mariano, Roberto y Cacano, en un armado provincial, que tiene un único fin que es fortalecer el espacio y llegar a las mejores condiciones para el nuevo proceso electoral.